bienvenidos a mi canal moteros enlatados este es el segundo vídeo de la colocación del rodamiento en un Volkswagen Passat TDI del 98 de esta forma es aplicable a otros vehículos ya hemos preparado nuestra herramienta la que nos va a evitar el tener que desmontar la mangueta completa para utilizar una prensa hidráulica y lo podemos hacer un poco más cómodo en el propio vehículo vamos a ir preparando normalmente debemos o deberíamos engrasar el el tornillo que es de la herramienta y en este caso lo que le pongo es pasta de cobre para que no se recaliente la grasa también vale perfectamente o aceite como queráis y como soy más fino pues me pongo pasta de cobre más o menos lo tenemos engrasadito y ahora vamos a buscar nuestro rodamiento falta una cosita vamos a engrasar en el alojamiento del rodamiento para que entre más fácil y vamos a buscar nuestro rodamiento que lo tenemos en un sitio especial para que sea más fácil el montaje para que sea más fácil el montaje lo hemos puesto en el congelador para que el montaje contraerse que sea entre como mayor facilidad en el alojamiento de la mangueta ya se lo consigo abrir bueno aquí lo tenemos el rodamiento y vamos al trabajo bueno ya estamos de vuelta a nuestro coche ya tenemos nuestro rodamiento bien frío como si fuera un refresco ok y si al estar frío teóricamente va a entrar con mayor facilidad se supone vamos a buscar un martillo de nylon ok lo buscamos con el martillo que quede lo más derechito posible y ahora vamos a emplear nuestra herramienta tenemos la cople de la parte trasera ponemos el espárrago el acople adaptado lo más posible al rodamiento y nuestra tuerquita y nuestra tuerquita una llavecina porque bueno sí me estaba olvidando dado 27 para la parte de atrás con el bandeador para que quede ya de por sí sujeto en los brazos de suspensión y dado 32 para la pública exterior y empezamos el trabajo duro contra fácilmente se ve que en enfriarlo y engrasarlo es suficiente para facilitar el trabajo fijaos qué fácil ya el rodamiento ha llegado al fondo porque ya no puedo apretar más todo el trabajo mejor no tener que sacar la mangueta y con esta herramienta tenéis vamos el día resuelto se puede decir o por lo menos a mí me lo parece pues así de sencillo fijaos ya el rodamiento colocado en su sitio sin tener que utilizar prensa haré lo mismo con el otro rodamiento el del lado izquierdo y esperaré a que los rodamientos se atemperen porque claro están fríos y contraídos porque luego voy a sacar también de la nevera el buje ya en el próximo vídeo lo veréis cómo se coloca muchas gracias por ver el vídeo y darle al like y suscribiros si os gusta este tipo de contenido hasta luego